Este es el rifle de asalto AK-47, el arma preferida de vuestro enemigo. Hace un ruido característico cuando lo disparan, así que recordadlo. Hola niños y niñas, bienvenidos a una partidita, otra más de Battlefield 4, esperando a que se asiente el tema este de los servidores del nuevo parchaco del Grand Theft Auto V con el juego telertrúpula. Vamos a echar una al modo de asalto en el mapa Amanecer, que no creposcúe. Así que estamos listos, yo con mi reconocimiento, pim pam pum, venga Vanessa, vamos allá. Bueno, estoy listo. Hola. Cuenta atrás, igual no somos muchos, es imposible que, vamos a ver cuantos somos, somos uno más. Venga, vamos allá. Solicitamos órdenes, es algo que siempre suelo hacer, solicitar órdenes, o casi siempre. A ver si hay algún líder de la patrulla, este lo apago. Mira, mira ese motocross, muy bien Vanessa. Ole, 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 muy bien. Vale, esto ya me suena un poco más. Vamos a poner algo. Ostias. Eliminado, ostia, es que no quería hacerlo tío, pero me has obligado, me has asustado y... Te planto, oh, oh, qué asustado. Cargamos un poquito, un momentín. Ahí, pero tío. Que iban todos juntos, qué cabrones. Bueno, parece que ya... Venga, venga, venga. Esto lo pongo por aquí, por si uno falla. No, no, no. Ah, ¿hay alguien ahí? Sí. Sí, hay alguien. ¡Hostia! Como que hay algo. Mira, 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 mira. ¡Aaah! Ahí también había otro ¡Loco maestro! Vamos a ver Esta partida también puede ser otro paseo Así que... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Esperadme! Ahí va eso, para vosotros ¡Sois jóvenes! Esto lo meto por aquí ¿Qué ha petado? ¿Qué ha petado por ahí? Por cierto, tengo munición ¡No, cabrón! Ah, bien ¡Uh! He visto a alguien por ahí ¡Quitan a alguien! ¡Muere! Y si alguien me puede... ¡Bien, bien, bien! ¡Pétalo, pétalo, pétalo, pétalo! ¡Vamos a petarlo! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡No lo despetes! Bueno, parece que no hay nadie más por aquí Creo, creemos Todos vamos aquí a hacer piña Polada Tarda mucho en reventar esto, ¿eh? No me gusta ¡Ah! Ahora me gusta Oye, oye, tío Déjame cambiar de pistola ¿Ah, no puedo pedir médico ahora? ¿Cuando estoy muerto? Vale, estamos por aquí En la base, que es nuestra ¿Hay alguien por ahí? Sí, hay alguien, mira Esa mejor que Me agache un poquito He recibido Es un francotirador, ¿verdad? Sí Venga, venga, venga Vamos a avanzar aquí Hostias De masacre Eso es una cosa Blingada ¡Uh! ¡Que dispara! A lo mejor que me ponga por aquí Un arte rupestre ¿Dónde está mi patrulla? Está por ahí Requisamos órdenes A ver si hay orden y concierto A veces va bien, ¿eh? A veces va bien ¡Auch! Eso me ha dolido Y un médico Vale, ¿dónde voy? 98 metros Creo que iré por aquí El colega que conduce el blindado Pues, ah, venga, va Yo me pongo por aquí A tomar por saco Hombre, ¿no? ¡Eh, ahí! ¡Achad! ¡Ah! Mira de ahí ¡Qué cabrón! ¡Venga! ¡No te muevas, tío! ¡Tú tampoco! ¡Ay! ¡Ese no se da para hudido! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Sal! ¡Campañero! ¿Qué tiene ahí? ¿De cuál? La carga está en el objetivo bravo ¿De qué me ha ido? ¿Hay algún ingeniero? Sí Monroska ¿Pero están en ese tanque? No Está en el blindado ese ¡Venga! Lo dejo esto ¡Oh, oh, 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 oh! Que no me vea Por favor, que no me vea ¡No me vea! ¡No! 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 ¡No me vea! Me vea un pelo ¡Oh, mierda! Si alguien me echa una manita Por favor Si alguien por ahí Que me echa una manita ¡Ah, mira! Ahí estamos Vengador encima ¡Muchísima! ¡Couch! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Ay, tío! ¿Hay alguien por ahí? Sí, no, no Ese blindado que no me haya ¡Ay, ese blindado no nuestro! Voy a acercar un poquito Ya que está todo despejado Casi Eso, eso Vosotros entretenedlo Mientras yo Me marco aquí una carrera ¡Muere, muere! ¡Ay, sosté que son dos! ¡Mierda! Son tres Mi equipo desperdigado Bueno, mi patrulla Venga, ánimo, chavales Vosotros podéis Aparezco por aquí Mismo ambiente Dejo esto Por aquí ¡Oh! ¡60 metros! No es que esté nada Malo Ah, mira Ah, vale Está muerto, ¿no? Está con la leche No te escondas Que no te va a doler Voy a hacer un Steven Seagal ¡Que voy! ¡Cúbridme el culo! Armando, Armando, Armando ¡Maradona! Sí Voy a esconder en este autobús Que parece bastante seguro Recargo Me meto otra bala ¡Mierda! ¡Joder, tío! Es que no hay nadie Cubriendo Es un buen radiofario Es un buen radiofario Joder, tío Esto es muy lento Nadie me reanima Sí, sí Pero no por decirse El tiempo apuñalando a la gente Ya sé que queda Guay y tal Y guapechoso Pero, hostia Yo creía que estaba muerto Hijo de puta Está bien cubierto Combate ¡Oh, cabrón! ¡Oh, mira el mamón! Hostia, tío Es que no hay... ¡Venga, tíos! Joder, tío Se han hecho fuertes Cabrones La puta que los parió Os voy a hacer falta Hasta para haceros una paja